qué tal amigos cómo están muy buenos días hoy nos encontramos en el centro comercial real plaza sé que todos ustedes se preguntarán qué venimos a hacer acá pues te cuento y te comento hoy estamos visitando el centro de mejor atención al ciudadano mac esta iniciativa fue promovida por la presidencia del consejo de ministros y en esta oportunidad nosotros hemos venido a hacer la visita a dos módulos en los cuales cuenta la municipalidad provincial de huánuco a continuación vamos entrando a las instalaciones para poder conocer qué otros servicios nos vienen brindando el mac por supuesto están servicios son de las entidades estatales no y nosotros en esta oportunidad vinimos con nuestro gerente de administración tributaria para poder conocer un poco de cuáles van a ser los servicios que nosotros vamos a poder trabajar el día de hoy vamos por favor pasando gerente por favor vamos entrando aquí estamos viendo los horarios de atención que son desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde esto es de lunes a viernes amigos y los sábados también se está atendiendo desde las 8 de la mañana hasta la 1 y 45 así que ya sabes si tú tienes algún trámite que hacer en alguna entidad ya sea renie banco de la nación sunar sunar tienes que pagar el toto valu o tienes que pagar algún tributo puedes venir al mac aquí en el centro comercial real plaza nosotros en estos momentos estamos dirigiéndonos al módulo número 3 módulo que corresponde a la gerencia de administración tributaria en donde pues si ustedes no quieren tal vez era la municipalidad y les queda mucho más cerca el real plaza pueden acercarse aquí al primer piso de este centro comercial ubicar el módulo número 3 los que están en la puerta amigos les van a eliminar la mejor orientación ustedes preguntan dónde puedo pagar mi autovaluco dónde puedo pagar mis tributos o dónde está el módulo de administración tributaria de la municipalidad de huánico y ellos ya les van a indicar pero para saber qué otros pagos o trámites podemos realizar nos acompaña el gerente de administración tributaria gerente muy buenos días hoy estamos en el centro de mejor atención al ciudadano mac en donde la municipalidad provincial de huánico también cuenta con un módulo comentarnos un poco de qué trámites nosotros como ciudadanos podemos venir a realizar el día de hoy acá bien buenos días no un saludo cordial a toda la población guanoqueña en esta oportunidad no nos encontramos en el local del centro macuánico ubicado en el real plaza no donde hemos instaurado no un módulo el módulo 3 para dar las facilidades no a todos los contribuyentes quienes vienen a pagar sus tributos tanto en el local central y ahora en esta oportunidad no para dar facilidades no en coordinación con el centro macuánico que depende no de la presidencia del consejo de ministros de la pcm no estamos dando facilidades para que realicen sus pagos como impuesto predial pues no arbitros municipales así como mismo también con impuesto de vehicular y impuesto de alcabara y muchas otras consultas que se puede realizar no acá en el módulo 3 de la gerencia de administración tributaria de la municipal provincia de guanoque no asimismo para dar facilidades tenemos no ubicado ahí el banco de la nación no y que no cerquita no para hacer un trámite y muchos otros trámites no también para dar facilidades a toda la población guanoqueña así es gerente muchas gracias también amigos te comento que no sólo tenemos a la gerencia de administración tributaria sino también tenemos aquí a la gerencia de transportes y que para todas las personas que están cerca o se encuentran mejor ubicados aquí por el real plazo pueden acercarse a este lugar al mac al centro de mejor atención al ciudadano para que puedan hacer cualquiera de estos trámites nosotros como municipalidad contamos con dos módulos de la gerencia de transportes que la gerencia de administración tributaria pero no sólo ellos amigos a continuación vamos a hacer este pequeño recorrido y les quieren hacer un trámite en nacional aquí también y van a encontrar su módulo y para los que quieren sacar antecedentes penales judiciales policiales también están los módulos correspondientes y también tenemos a la dirección regional de producción a la dirección regional de trabajo y promoción del empleo al asunar todo lo que son registros públicos amigos ustedes también se pueden acercar y todos los colaboradores aquí están prestos para brindarles la mejor orientación y el mejor servicio este amigos el módulo 11 es el módulo de la gerencia de transportes por supuesto de la municipalidad provincial de juanico ya saben el horario de atención es desde las 8 de la mañana hasta las 4 y 45 de la tarde esto de lunes a viernes y los sábados hasta la una de la tarde como ya les había mencionado los antecedentes judiciales penales y policiales también lo pueden transmitir y esto también es una muy buena noticia es una muy buena iniciativa porque también contamos con una oficina de la reunión para todas las personas que quieran sacar sus de ley electrónicos o renovar sus dni también acá cuentan con las cámaras fotográficas para que también puedan tener las fotografías y al lado nada más está el banco de la nación o sea que si tú te vas una escapada ahora ya tienes el dni vencido acércate acá rapidito amigos en menos de media hora ya vas a tener todo el trámite hecho de tu dni aquí está el banco de la nación pero no crean que el banco de la nación amigos es para hacer depósitos o retiros no 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 el banco de la nación es netamente para hacer los pagos de las otras instituciones públicas que acá están atendiendo netamente es para ese tipo de atenciones así que ya sabes amigos hoy estamos en el centro de mejor atención al ciudadano más en donde hemos venido a hacer esta visita a este recorrido para que tú como guanoqueño puedas enterarte que guanoqueño también ya cuenta con la marca para que puedas tener los diferentes servicios de las entidades públicas ya las hemos ido mencionando ustedes cuáles son y por supuesto también resaltando los dos módulos de la municipalidad provincial de guanoque tienes a la gerencia de transportes y a la gerencia de administración tributaria esto está ubicado en el centro comercial real plaza amigos en el primer piso los horarios de atención de lunes a sábado de lunes a viernes hasta la tarde y lo sábado sólo hasta el mediodía así que ya saben no se olviden de visitar si ustedes tienen algún trámite pendiente que deseen realizar pueden acercarse aquí al centro de mejor atención al ciudadano